El sabor a ser campeón, sí, pero no a la corona porque no bebo. ¿Ay, no es disponible? ¿Ay, no es disponible? ¿Cómo que sí estoy disponible? Yo soy un niño. Esos son esos carajitos que lo paran. Yo no, yo sigo derecho. Y de allá para acá traemos la otra. ¿Cuánta temporada le falta? ¿Cuánta temporada le falta? Eso tiene que preguntárselo a Dios porque él es que me tiene firme aquí. Voy a seguir adelante. Me van a tener que ver y seguir pagando para que me vean.